todo comienza con todos los miembros del escuadrón suicida que no me voy a tomar la molestia de presentar porque van a morir eventualmente por algo se llaman escuadrón suicida todos tienen la misión de ir hasta una isla siendo liderados por amanda waller y a su vez comandados por el honor y flag llegan y todos mueren pero la que se salva aquí es harley queen porque sin ella no habría película luego llega un segundo equipo porque el primero era una distracción pero para poder entender esto mejor vamos unos días antes bloodsport está en la cárcel por dispararle una vara de capitanita a superman este no quiere formar parte del equipo de amanda waller pero ésta lo chantaje porque su hija cometió un crimen y podría ser juzgada como un adulto porque bloodsport acepta y aquí le presentan a su equipo empezando por john cena alias peacemaker o sea el pacificador king shark un tiburón que habla rat catcher la chica que controla a las ratas y polka dot man el tipo que lanza puntos la misión consiste en ir a corto maltece un lugar donde hubo un golpe de estado quien a su vez tienen un proyecto llamado starfish de origen alienígena por lo que deben ir y destruir todo pero para poder hacerlo deben encontrar al científico a cargo de todo esto ahora sí volvemos a la isla aquí el loco de la jabalina le da a su jabalina harley antes de morir y luego ésta es capturada al igual que el coronel flag mientras tanto el otro equipo se queda a dormir pero king shark trata de comerse a la loca de las ratas pero bloodsport lo detiene pero king shark le dice que tiene hambre así que la loca de las ratas llama a las ratas pero bloodsport le dice que tiene miedo por lo que el equipo se calma ahora la misión cambia porque deben ir a buscar a harley y al coronel y ahora sí llegan hasta un campamento y matan a todos y al final encuentran al coronel flag sano y salvo porque resulta que quienes lo secuestraron en realidad son parte de una resistencia en contra del gobierno por lo que la líder de la resistencia se imputa pero de igual forma decide unirse al escuadrón suicida para poder destruir a starfish y recuperar el gobierno pero qué carajos es starfish resulta que era una estrecha que andaba en el espacio cuyo nombre es starro que un día el gobierno de los estados unidos encontró y lo secuestró e hizo experimentos con éste volviendo con harley esta es llevada con el presidente de facto estos se enamoran y hacen ya saben que con resultados sexuales pero como harley esta loca al final lo mata luego el equipo se mete en la ciudad y encuentran a the thinker en uno de esos lugares donde pagamos por compañía niño niño pero justo llegan los militares de la isla así que se llevan a the thinker por la puerta de atrás pero los militares se llevan a john cena flag y a bloodsport pero estos se escapan y van por harley mientras tanto harley estaba siendo torturada pero logra escaparse y mata a todos y ahora sí bloodsport flag y john cena quedan como unos estúpidos porque formularon un plan lo harley ya se había escapado sola ahora sí con todo el equipo reunido se van hasta el laboratorio y hacen pedazos a todos luego ponen unos explosivos y en el laboratorio vimos a todos los humanos que están siendo controlados por la estrella ahora nos enteramos que quien en realidad está detrás de todo esto es el gobierno de los eeuu que ahora quieren hacerse los boludos con todo este pilombo por lo que flag toma la evidencia que está en un disco duro para poder revelarla al mundo pero quien está en contra de esto es john cena y antes de que pase algo el techo se cae dado que los explosivos explotaron antes de tiempo por lo que la estrella consigue liberarse y mata de thinker luego john cena y el coronel pelean y john mata al coronel y quien ve todo esto es la loca de las ratas que toma el disco duro y se va mientras tanto el otro equipo trata de deshacerse de los militares hacen explotar las bombas por accidente por lo que kingshark se cae le disparan pero no le pasa nada después blood sport se cae y queda justo al frente de john cena quien estaba por matar a la loca de las ratas pero blood sport le dispara y lo mata después llegan los militares pero la estrella se escapa y va tomando más humanos mientras tanto en el palacio los guerrilleros toman el poder del pueblo y amanda waller les dice que todo está hecho y que se vuelvan a la casa pero ellos no quieren y ante la desobediencia del equipo waller está por activar el botón que los hará explotar pero esto no pasa porque quienes trabajan con waller la noquean al final el equipo pelea final ganan todos y se van y después blood sport le dice a amanda que no les rompa las pelotas porque él tiene el disco y que si les hace algo el liberará la información fin al final en las escenas post créditos vemos a wiso una comodreja que parecía que había muerto pero al final no y a john cena que también sigue vivo dejen su like y activen la campanita para no perderse ningún vídeo y nos vemos en la próxima peli obvio 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 chau